¿Ustedes sabían que Lubert demandó a Carly por un millón de dólares? Señoría, esto es justo la razón por la que demando a la señorita Shea por un millón de dólares. ¿O que Josh aparece en algunos capítulos del nuevo iCarly? Y así comienza. ¿Por tercera vez? Así es, tres comienzos. Eso y mucho más sucede en la segunda temporada de iCarly 2021. Así que sin más, comencemos con este resumen. En el último capítulo de la primera temporada, Carly se encontraba confundida, ya que tenía sentimientos por estos dos chicos. Y las cosas empeoraron cuando los dos le declararon su amor al mismo tiempo. Pero como no pudo escoger entre ninguno de los dos, mejor no se quedó con ninguno. Al final, ambos chicos terminaron odiándola y se volvieron mejores amigos. Ahora suben videos a YouTube donde comparten al mundo el odio que sienten por Carly, convirtiéndose en el programa favorito de Millicent, la hija de Freddy. Mientras, Freddy tiene la idea de crear un nuevo emprendimiento, con Spencer como su principal socio. Es algo que tiene que ver con mascotas. Hasta contrata a una especialista llamada Pearl. Ella se la pasa tirándole la onda a Freddy, pero él no se da cuenta. No me parece que este chico sea muy listo. Carly para solucionar las cosas con los chicos, los invita a iCarly. Y ellos van usando estos abrigos, porque si no fue capaz de escoger a uno de ellos dos, Esa cosa ni sentimientos tiene. Ahora la llaman la reina de hielo. Así que Carly se inventa que tiene una relación con Freddy, para demostrarles que es perfectamente capaz de amar a alguien. Por eso ahora ellos van a fingir que están en una relación. Pero durante la fiesta de apertura de la empresa de Freddy, él por fin entiende las indirectas de Pearl. Desafortunadamente, cuando Carly se encontraba haciendo una transmisión en vivo, los encuentra besándose. Y ahora todo el mundo le tira hate por perro infiel. Carly decide hacerse responsable por sus acciones, así que nuevamente hace una transmisión, para decirle al mundo toda la verdad. Pero casi nadie le creyó, porque piensan que solo quiere ocultar que le pusieron los cuernos. Tiempo después, Carly recibe una notificación, de una demanda por parte del Uber, el que trabajaba como portero de su edificio. Y que precisamente la está demandando por todo lo que le hizo durante su segmento molestando a Lubert. Todos se sacan de onda, porque esto es algo serio. Pero Carly se queda tan tranquila de la vida, ya que su plan es disculparse con él, y cuando lo haga, él quitará la demanda. Cosa que obviamente no sucede, así que Spencer que fue durante algunos días a la escuela de derecho, se convierte en su defensa. Pero resulta que durante todo este tiempo, Lubert también fue a la escuela de derecho, y hasta puso una firma de abogados. Es tan bueno, que cuando sube a Freddy como su primer testigo, lo hace dudar hasta de su propia existencia. Tienes que hacer algo. Haz que Freddy vuelva a nuestro lado. Señoría, permiso para envolver al testigo en un fuerte abrazo. El segundo testigo es Goopy, el hermano de Kevin. Y el tercer testigo es Chuck, el niño que golpeaba a Spencer, provocando que este se vuelva loco, y lo corran de la corte. Quieren la verdad. No soportarían la verdad. Es por eso que ahora Carly, en lugar de contratar un mejor abogado, decide que ella va a ser su propia defensa, llamando como su primer testigo. Voy a echar a un sucio basurero, a ese portero. La cual también odia a Lubert, por la efímera relación que tuvieron. Pero esto no resulta nada bien, porque al final termina siendo seducida por él. Y como esta serie es más madura, hay muchas referencias a que hicieron el delicioso. estuvo delicioso. Qué rico, cabrón. Todo esto frente a Freddy. Eso es raro, pero me gusta mucho. Ahora, Lubert no solo quiere demandar a Carly por un millón de dólares, también quiere la propiedad intelectual de iCarly. Por mi parte, puedes tomar lo que tú quieras, tonto avaricioso. Qué rico. Pero por cosas de la vida y el guión, Carly termina dándole las gracias, por cosas que no tenían mucho sentido, pero que al final, muy indirectamente, le ayudaron a conocer a su mejor amiga Harper. Esto provoca que se vuelva loco y salga corriendo, demostrando así que simplemente no está bien de la cabeza, para que la jueza desestime su caso. No, así no funciona la corte. Carly debe de pagar 250 mil dólares, porque independientemente de todo, nada de lo que hizo cuando era niña, estuvo bien. Pero como ella no tiene ni en qué caerse muerta, Spencer termina pagándolo todo, ya que él es millonario. ¿Sabes quién no está fingiendo? Mi mamá. Otro día, Carly quiere demostrarle a Harper que es perfectamente capaz de seguirle el paso en sus noches de locura, porque sí, Harper es muy fiestera y muy desmadrosa. Así que se toman estas pastillas, que supuestamente son drogas. ¡Ay, por Dios, no! Van a tomarse unos mojitos, Carly se besa con un desconocido, al cual luego también le avienta un mojito en la cara, pero cuando Harper ya se quería regresar a su casa, Carly le dice ¡Hay que alocarnos! Entran a un estudio de tatuajes para que Carly se haga un conejito con armas en el tobillo. Pero no considera que la noche ya ha sido lo suficientemente loca, así que se meten a la fuente del centro comercial, hasta que llega el guardia para llevarlas a la cárcel, a la cárcel del centro comercial, donde le hacen la prueba del alcoholímetro a Carly y nos damos cuenta que no tiene ni una sola gota de alcohol en su sistema. ¡No entiendo nada! Resulta que durante toda la noche, Harper ha estado engañando a Carly para protegerla. Las pastillas no eran drogas, las bebidas no tenían alcohol, el tatuaje es falso, y hasta el tipo con el que se besó Carly era el dentista de Harper. ¿Qué les pareció, eh? ¿Genial? ¡Pues no! ¡Fue falso! ¡Todo es una mentira! Como estaban completamente limpias y el centro comercial cierra en 10 minutos, el guardia las deja ir sin ninguna consecuencia. Todo esto pasó mientras Spencer compraba el antiguo local de los licuados locos, para convertirlo en las oficinas de la nueva empresa de Freddy. Pero al final, mejor terminó abriendo un nuevo restaurante. ¿Se acuerdan del abuelo de Carly? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Bueno, pues resulta que como no lo han visto en mucho tiempo, va a visitarlos la siguiente semana. Pero como es un viejito jubilado que su único pasatiempo es ver repeticiones de programas antiguos, llegó una semana antes, y aunque Carly le gustaría pasar mucho más tiempo con él, está muy ocupada cuidando sus plantas para un nuevo segmento de iCarly. ¿Qué idea tan tonta para un programa? Si, ¿quién lo vería? Su abuelo, al ver que su agenda es literalmente una mesa con notas pegadas, se ofrece a ayudarle para estar más organizada, así que Carly decide contratarlo como su nuevo asistente. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Al principio parecía una buena idea. Vi una lista de palabras juveniles y no quiero quedarme aún. Pero poco a poco se apodera de iCarly, al punto en el que hasta hace un programa hablando de su colección de monedas. Tu contenido está lleno de valor. Y es todo un éxito. Tiene mucha más audiencia que las plantas de Carly. Ahora, Millicent y Spencer son sus asistentes. Paga 20 dólares cada que me río de uno de sus chistes. Mientras que Carly es como una interna. Antes de que las cosas se sigan saliendo de control, Carly mejor lo despide. Empaga tus cosas. Por favor. Si quieres un malvado. No sin antes terminar de contestar sus correos, donde se da cuenta que un señor le ha estado mandando mensajes amenazándolo de muerte, porque supuestamente se robó su colección de monedas. ¿Y por qué creería eso? Porque fui yo quien robó sus monedas. Para salvar la vida de su abuelo, Spencer piensa en un elaborado plan que se llevará a cabo en su restaurante. Si logras resolverlo, hay un billete de 20 dólares con tu nombre en él. Espera, entonces, salvar tu vida y reírse de tus chistes vale lo mismo. En este mismo lugar, Harper y Pearl van a competir por el amor de Freddy, ya que supuestamente las dos son 100% compatibles con él, según su carta astral. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Los tres juntos? Qué rico, cabrón. Como ya para este punto nada tiene sentido, vamos directo al grano. Spencer le entrega las monedas al señor para que no los mate, pero resulta que eran monedas falsas que compró. Las reales las escondió en la pared. Y como el abuelo de Carly ya causó mucho desmadre, mejor se regresa a Yakima. Ah, no quiero causar más molestias. Tú jamás. Voy a ser más directo. Ya me cansé de ustedes. Un día, mientras estaban celebrando el día del hermano, Spencer se pone tan ebrio que sin querer hace sentir mal a Carly. Porque por quedarse a cuidar de ella desde que era muy joven, nunca pudo hacer muchas cosas que le hubieran gustado. Y tal vez ya hasta se hubiera casado. ¡Ay, ajá! Ella se siente tan culpable por esto último, que termina contratando a una lujosa casamentera, para que le ayude a Spencer a conseguir una pareja. Pero entre ellos, una cosa lleva a la otra y terminaron haciendo el delicioso. ¡Nos van, qué galán! Mientras que para ella solo fue cosa de una noche, Spencer se enamoró de ella. Así que termina con el corazón roto. Unos que sus ojos, muy bien. Es la mirada de un corazón roto. Pero Carly y Harper lo ayudan con un cambio de imagen, que de seguro la volverá loca. Cosa que no sale del todo bien, ya que ella afirma que la relación que hay entre Carly y Spencer es la principal red flag que él tiene. Aunque después se conmueve porque ella nunca tendrá una relación así con ninguno de sus hermanos. Total, el chiste es que como que sí regresa con Spencer. Pero nada más como para hacer el delicioso. ¿Has hecho el amor en una góndola? Otra de las cosas que me perdí por culpa de Carly. ¡Ay, cabrón! Freddy está tan ocupado con su empresa de mascotas que ya no tiene tiempo para iCarly. Porque sí, él seguía siendo el productor técnico. Así que Carly decide ampliar el equipo contratando un nuevo representante. El cual es Josh. Bueno, aquí se llama Paul. Pero como es mi resumen, yo le voy a decir Josh. Él trae muchas nuevas ideas para que iCarly se convierta en el mejor webshow de todo el mundo. Así comienza. Pero Freddy no está de acuerdo. Aunque siendo sinceros, solo está celoso porque Josh fue el productor de Carly durante el tiempo que estuvo en Europa. No hay problema. ¡Pero sí comienza! Carly, para solucionar sus diferencias, los lleva a un skate room. Donde ambos tendrán que trabajar en equipo para salir. Ya que al ser un espacio tan reducido y Carly es claustrofóbica, no puede hacer mucho para ayudarlos. Solo se queda pedaleando una bicicleta para distraerse. Por el bien de Carly, ambos hacen las paces y logran resolver el skate room. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Se ve como los ochentas? Ah, no. Solo era el primer cuarto. Aún les faltan otros cuatro. Y ahora sí a Carly le da un ataque. ¡Eso no me lo esperaba! Josh pudo conseguir que Carly participe en un reality show de concurso. Algo así como cuando Luisito Rey fue a la isla. Y como forzosamente necesita una pareja, Spencer es la persona indicada. Aunque es tan competitivo que termina volviéndose loco. Haciendo que Carly tenga rutinas de entrenamiento demasiado extremas. Así como cuando ella lo ayudó a ponerse en forma. ¡Es mi venganza, Spanky! Incluso contrató una limusina para llegar a la audición. Pero se suben a la parte de enfrente porque según Spencer, así llegarán más rápido. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! En fin, Spencer no deja de darle indicaciones al conductor. Que provocan que un viaje de 18 minutos se convierta en uno de una hora. ¡Uh! ¡Más tiempo en la limo! Y desafortunadamente se perdieron la audición. Aunque la encargada como que le trae ganas a Spencer. Así que los deja competir de todos modos. ¡Te quiero a ti en mi cama! Pero como son pésimos con los melones, los descalifican de nuevo. Después, Josh le consigue a Carly una colaboración con una marca de muñecas. Pero cuando van a ver el prototipo de la muñeca, resulta que por dos grandes razones no se parece en nada a Carly. Así que van a la fábrica para hacerle unos pequeños cambios. Spencer, respétame. Mientras estaban ahí, Harper estaba ligando con este sujeto. Pero termina haciendo comentarios muy despectivos sobre las personas que trabajan en las fábricas de muñecas. Y resulta que este men no solo trabaja en la fábrica. Es el encargado de crear todas las muñecas. ¡Chale, ya la cagué! Carly le dice que prefiere una muñeca más sencilla. Que no llame tanto la atención. Ni sea tan superficial. Y termina siendo una muñeca toda fodonga, desarreglada y sin vida. Demasiado extremista este tipo si me preguntan. ¡Ay, qué linda! Ahora, Carly debe de escoger cuál de estas dos muñecas va a representarla. Pero ella quiere una muñeca que sea la mitad de una y la mitad de la otra. ¡Con dos! ¡Ay, qué miedo! Pero Josh le dice, Carly, no te pases de lanza, no podemos vender eso. Así que mejor le quitaron su nombre a todas las muñecas pechochas. Y por esto ya no ganarán ni un centavo. Porque técnicamente no es una muñeca de Carly. Necesito a este monstruo en mi vida. También este mismo día, Spencer contrató un mono para que le ayudara a Freddy a salvar su relación con perro. Que curiosamente funcionó. Oye, ¿nos das unas paletas? Sí, pero ya solo hay una de uva y saben que Spencer va a ser el que... ¡Qué divertido es esto! Otro día, Carly estaba a punto de ir a un baile en un hospital con este chico. Pero resulta que este cabrón se hace llamar el príncipe de las bromas. Y todo era parte de una elaborada broma para su canal de YouTube. ¿Y por qué me habría de enojar? Ahora tengo un vestido de 700 dólares de satín rosado que nunca voy a usar otra vez. Carly trató de no reaccionar de forma violenta. Es más, a pesar de todo, siguen siendo mejores amigos en Facebook. Pero trata de buscar una forma de canalizar su ira. Contactando a este influencer que es especialista en el tema. Al final, como nada funciona, utiliza su último recurso. Llevándolos al club de la pelea influencer. Y la primera regla del club de la pelea es... Proteger la cara. Estas bebés son máquinas de dinero. Al ser la primera noche de Carly en el club, está obligada a pelear. Pero ella desde el principio está súper nerviosa. Quiero pensar que esto es una referencia a que Shelby Marx casi le rompe la cara. No sé, le tiró los dientes a una chica rusa de una patada. Justo de lo que hablábamos. Y ahora ella habla así. Pero luego de que le muestran el video que subió, el príncipe de las bromas enloquece. Y rompe la primera regla del club de la pelea. En ese momento se aparece otra vez este cabrón. Te he estado siguiendo con el mapa de amigos cercanos. Que estuvo grabándolo todo. Y hace público el club de la pelea influencer. Y por alguna razón, nadie hace nada al respecto. ¿No te parece eso curioso? Carly está tan molesta que comienza a golpear este cojín. Sacando todo lo que le molesta en la vida. Hasta que se cansa. Pero como no ha sido suficiente, hacen que este men regrese al club de la pelea. Para hacer lo que debieron haber hecho desde un principio. Partirle su madre. Adoro los finales felices. También, durante estos días, Millicent estuvo pasando tiempo con este chico. Y aunque no queda del todo claro, parece que ahora es su novio. Mi niña pequeña es una pequeña mujer. Y aquí viene una pequeña lágrima. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. El cumpleaños de Freddy será en unos días. Y todo el mundo sabe que el primer cumpleaños que pasas con tu pareja. Define si la relación durará mucho. Bueno, esto según Freddy. ¿Por qué no has dejado de mencionar que el primer cumpleaños de una relación determina si la pareja durará mucho? Ah, seguro que no lo había notado. Así que Pearl se encarga de organizar la mejor fiesta del mundo. El único problema es que no tiene ni idea de qué le gusta a Freddy. Y Carly, al darse cuenta de esto, trata de ayudarla. Porque sabe lo importante que es esto para él. Qué buena onda. Lo primero que hace es sugerir que la temática de la fiesta sea disco combinada con juego de misterio. Porque a Freddy le encanta esa música. ¿Disco? No sabía que a Freddy le gustaba la música. Ahora, el plan de Carly es que no solo sea la fiesta perfecta para Freddy. También tiene que parecer que Pearl lo planeó todo. Incluso le dio una lista con los mejores invitados posibles. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Déjame a mí el plan y con suerte lo volveré bueno. Pero resulta que ni su disfraz pudo escoger bien, ya que se disfraza de Richard Nixon. Y por alguna razón, Freddy le tiene miedo a Richard Nixon. Eso sí que es conveniente. Entonces, Carly para solucionar las cosas, le da su disfraz a Pearl. Ya solo falta que lleguen los demás invitados. Oh, ya somos todos. Freddy dijo que no quería algo exagerado, que no necesitaba atención. Dice eso cada año para sonar humilde. Pero para disimular, Carly le dice que así es mejor, para que la fiesta sea más íntima. Así que entre ellos, empiezan con el juego de misterio. Donde tienen que resolver un asesinato. Y cada uno tiene un rol diferente. Pero el más importante es el de Freddy y el de Carly. Soy el detective Sargento Benavides, cuyo hermano es la víctima. Y yo soy la esposa del detective. Perfecto. Así que Carly mejor trata de cambiar su personaje con Pearl. No puedo cambiar, yo soy una asesina. ¡No! El misterio se arruinó y el juego terminó. Pero Carly se inventa que aún tiene muchas cosas planeadas para evitar que la fiesta sea un desastre. Spencer y Harper estaban por irse, para llegar a una cita que consiguieron por Tinder. Pero Carly los intercepta, para que por lo menos se queden hasta que partan el pastel. Pero, por querer hacerlo todo rápido para poder irse. Lo vas a tirar. Pero aún debe de quedar Pudín en el refri. Me lo comí. Por un demonio, lo que faltaba. Ah, pero no se preocupen, porque Carly manda a Millicent y a la señora Benson a cocinar otro pastel. Y mientras ella se va a limpiar la cara, los pone a bailar una playlist que claramente Pearl escogió. Esta parece ser la mejor parte de la fiesta. Solo miren como Freddy se está divirtiendo. Pero Pearl no es tonta. Y sabe perfectamente que si no hubiera sido por Carly, todo hubiera sido un desastre. Así que mejor se va. Todavía Carly se toma la molestia de fingir que la ausencia de Pearl forma parte de un segundo misterio de su fiesta. Pero como esto no funciona, le termina diciendo la verdad. Y cuando digo la verdad, es toda la verdad de cómo Pearl casi arruina la fiesta. Pero ella estuvo esforzándose toda la noche para darle un cumpleaños que le guste. Lo único que quería hacer era hacerte feliz. Pero no es justo. Pearl nunca va a conocerme tan bien como tú. Qué incómodo. Sí. Sí. El lado positivo es que por fin el pastel está listo. Cha, cha, cha. Y ya. Así termina la segunda temporada de iCarly 2021. Y justamente hoy se estrena el primer episodio de la tercera temporada. En mi opinión, está lejos de lo que fue la serie original. Pero no es una mala serie. Tiene momentos muy divertidos. Y espero que después de este resumen, le den una oportunidad si no la han visto. Gracias por haber visto este video. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!